No hay ganada Se quita hoy con la cabeza Por favor, no rompe el piedra ahí Se rompan piedra El hecho de la cabeza romperse piedra ese malo Así es todo en el cacazo Vamos a ver Estamos subiendo este monumento de piedra, aquí en Aruba, Aruba es bequísimo. Por aquí ven. ¿Cómo ellos meten el lugar? Atención a los que van subiendo. 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 Bueno, señores, Aruba es bellísima. Allá hay una iglesia. El 90% de la población de aquí de Aruba, el 95% es católico. Un 3% es cristiano, un 1% es musulmán, musulmán, y el otro 1% es de otras religiones. Aruba es una iglesia, pero dicen que el agua de aquí es buenísima. No hay río, no hay río, no hay río, no hay río, o sea que toda el agua de atrás. Estas son piedra, no hay río, no hay río, no hay río, no hay río, no hay río. Estamos en la primera parada, la segunda parada del crucero Norvigan, Sky. La primera fue en Isla Catalina, República Dominicana. Ahora estamos aquí en Aruba. Ahí me dijeron que a Diana querían dejarla aquí, que para ponerla como reina. Y que la reina de Aruba, la reina de Aruba. ¿Y qué tú le dijiste? Que ellos no tenían dinero para pagarte. Oye, ¿ah, tú me estás vendiendo? No, que por eso mismo no había dinero. Que ni el tesoro de los Estados Unidos. Que tú eres reina, pero allá en mi casa. ¿Y de Albaján? Miren esto. Miren esto, qué lindo. Wow, qué belleza. Miren, un minuto 55. Así es, ¿por qué él lo dejo? Este país. Es una isla con una diversidad ecológica. Es una isla con una diversidad. Bueno, aquí hay un minuto 55. Pero, aquí hay un minuto. Sí, suele tener un minuto 55. Y, con una diversidad, aquí hay un minuto 55. Y, con una diversidad, aquí hay un minuto 55. Es una diversidad. Y, con una diversidad. como viste la primera parada de este título este es un tour de cuatro horas señores por la rúa es un bus 30 dólares por persona o sea que esta gente ellos cuidan el turismo no abusan de los precios, o sea que le dan a los turistas un trato con privilegio el carácter del camino aquí mismo ahí